¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen las malas lenguas que de todos los hombres Casi la mayoría son mandarinas Y algunas no solo ordenan, te gritan y hasta te pegan O buscan hacerte pito en cada esquina Yo no tengo ese problema, la mía a mí me respeta No le aguanto mucho paro, así soy yo Cuando ella me pide algo, nunca se me pone draba Porque la última palabra la tengo yo Tienes que lavar, digo que sí Tienes que planchar, digo que sí Tienes que trapear, digo que sí Tienes que cocinar, digo que sí Yo le hago lo que quiera, cuántas veces lo requiera Pa' que vea cómo soy Porque si no... No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho ¡Epa! No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho Esta es la historia de mis panas Wilson Claudio, Luis Llerena, Daniel Abad, Carlos Arevalo Alfredo Zambrano, Alberto Rivera, Carlos Sedeño y Darlene Torres Todos son mandarinas, menos yo ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Oiga, muy buen tema, bienvenido a Camaroticias en la Comunidad Enrique Contreras Oiga, se sentía súper identificado aquí Esa mi canción, dije yo, esa mi canción, esa mi canción ¿Cómo está Enrique? Nuestro amigo camarógrafo también estaba Oiga, ¿dónde podemos encontrar esa música? La puedo bajar por YouTube porque la verdad es que es súper prendida Claro que sí, esta es una canción inédita Autor y compositor de Alfredo Zambrano Ecuatoriano, mucho orgullo Estoy en esta nueva faceta como solista Porque pertenecí a algunos grupos como Yerbabuena Claro Aguilers Orquesta, Orquesta Manada Ya se va abriendo camino Exactamente Y esa canción Abriendo camino Enrique Contreras Esa canción se identifica con usted, usted es mandarino Porque le cuento, este es mandarina El de allá es naranja y el de allá es torona Lo que pasa es que yo no me lo complico Porque así ella me dice, es para que vea nomás Usted dice sí, usted tiene la última palabra Sí, mi amor Sí, sí, exactamente Como debe ser Yo tengo la última palabra Y no tengo ese problema También siempre respeta, dice Qué bueno, qué bueno Qué bueno Esta canción está allá en YouTube Con el video correspondiente Y también pues la estoy estrenando aquí en Gama TV Qué bueno, un aplauso más grande Gracias Oiga, y le cuento que aquí le mandan un saludo Por favor, dice que Enrique le mande un saludo A Magali Alcibar Ponce A él, a ella, a su esposa y a su familia Bueno, Magali Ponce Un abrazo Ha de ser una de las fanáticas de Enrique Contreras Y espero que escuchen este tema Y también Juguito de Borujo Que hay otro de los temas nuevos ¿Cuál es el efecto del Juguito de Borujo? Es para las personas que no pueden Ya no tienen ánimo de nada Energía nada Veamos, veamos Ok, nos vamos entonces Vamos a escuchar Yo tengo un caballito muy alegre Era muy fuerte, robusto y servicial El caballito nunca se cansaba Pero un buen día no se pudo parar Yo le decía Levanta, caballito Mira, tesora, tienes que galopar Pero mi caballito no responde Y un buen amigo me supo a conservar Escucha con atención Lo que te voy a indicar Si quieres tu caballito Un Juguito de Besta ¡Besta! Juguito de Borujo Juguito de Borujo Juguito de Borujo Y el caballito se paró Juguito de Borujo Juguito de Borujo Juguito de Borujo Y el caballito se paró ¡Gózalo! Julio Abad Allá en San Borondón ¡Epa! Aplausos 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 Gracias.